Dios nunca existió. Realmente Dios es una mala interpretación de la palabra Elohim. Dicen que la motivación del hombre es creer en algo divino, pero ¿qué pensar cuando se niega la existencia del mismo? Nosotros hacemos difusión del movimiento realiano. Hacemos difusión del mensaje realiano. Que tenga ojos para ver y oídos para escuchar. Está dispuesto a entenderlo. Muchos los han tildado de herejes y hasta se han burlado de sus pretensiones de salvar el mundo. Pero eso a ellos no les quita el sueño. Una señora apareció y empezó a gritarnos. Que ¿cómo pueden decir que Dios no existe, herejes? Se van a quemar en el infierno y todo. Y nosotros estamos ahí parados sonriendo. Son blanco de críticas por sus concepciones y respeto de la sexualidad. Como algo que un hombre debe elegir por sí solo. Todos los seres humanos tenemos la libertad de elegir nuestra sexualidad. No es que seamos fiel o infieles. Es por el gusto de la pareja y del individuo. Conozcan un grupo de personas que se reúnen constantemente con la finalidad de hacer cumplir la misión de Rael. Los Raelianos informan en el Perú lo que ellos llaman el mensaje extraterrestre de nuestros creadores. ¿Un extraterrestre es un creador de la vida humana? ¿Sobre la tierra? ¿O un grupo extraterrestre? ¿Sobre la tierra? Sí. Vamos a empezar la meditación. Pónganse lo más relajados posible. Con las palmas mirando hacia el cielo. Los Raelianos aseguran que no son una secta, que solo son un grupo de personas libres en busca de paz y armonía entre seres humanos. No creen en Dios y están convencidos que somos una creación genética de seres de otro planeta. Ellos han creado la vida en la tierra científicamente. Han unido la materia prima para que el ADN pueda formarse y salga el ser humano. Dios no existe. ¿Lo podrías así asegurar completamente bajo lo que ustedes han estudiado? No tengo ningún problema en decir que Dios no existe. A esos seres de otro planeta los llaman Elohim. Rael, un periodista francés y amante de las carreras de automóviles, en el año 1976 tuvo un encuentro con uno de ellos, que vino a la tierra en un ovni. Este pequeño ser amoroso le indicó que durante los siguientes días regresaría al mismo lugar para exponerle el mensaje que tendría que explicar al mundo entero. El interés es vivir mejor, vivir en armonía, vivir sin peleas, que podamos vivir en paz. Todo lo que podamos pensar lo podemos hacer. La clonación es uno de los temas. Se dice mucho que estamos tratando de jugar a ser dioses. Ser dioses es un concepto externo. Lo que estamos haciendo es creativos. Rael se ha convertido en el líder máximo de los raelianos y para tener una entrevista con él se debe de tener mucha seriedad. Si se piensa en atacarlos por lo que piensan, es más difícil de lo que usted cree. Rael siempre ha negado que su movimiento sea una secta. Lo que vamos a pasaros porque tenemos amenazas, entonces vamos a pasaros con... Es una manipulación de aquellos que están contra nosotros. En particular de la Iglesia Católica, que intenta pasar un rumor de que somos una secta, pero es absolutamente falso. Es muy difícil ser una secta cuando no creemos en Dios ni creemos en el alma. Es muy difícil ser una secta en estas condiciones. Grupos conocidos a los raelianos nos acercan, ellos nos citan y así ocurre el primer encuentro. ¿Qué tal? Bien, gracias. Adelante, por favor. Aquí les presento al señor Marco Sevilla, guía nacional del movimiento raeliano peruano. Hola, ¿qué tal? De gusto, de gusto. Hay un protocolo que necesitamos hacer para que podamos realizar realmente. En realidad, vamos a necesitar cortar la grabación para poder realizar unas preguntas que son de protocolo que nos pide el movimiento raeliano internacional para poder ver si podemos darles la entrevista. Nos encantaría darles, pero tenemos que hacer este protocolo primero. Ok, ¿está bien? Sí. ¿Nosotros estamos de acuerdo? Perfecto, perfecto. Tras el cuestionario satisfechos por nuestras respuestas, conocemos la historia de Marco Sevilla, traductor de profesión. Vivía en Israel a comienzos de los 80 y sus ganas de saber y saber lo llevaron a investigar sobre el libro de Israel y el mensaje dado por los extraterrestres. El hombre creó a Dios. Ya. Entonces, si el hombre creó a Dios, que siga él con su idea, pues no. Yo no estoy obligado a seguir lo que todos creen. Se estableció el movimiento raeliano con otras personas, pero estos no funcionaban como Rael hubiera querido. La persona que habían puesto como presidente vivía en Lamas y obviamente no había contacto con el líder, digamos, del movimiento raeliano. Rael decide cambiar el liderazgo del movimiento raeliano en el Perú y es que me nombran a mí. Si usted pensó que ellos están incentivando a que se una a su movimiento o que se ponga a buscar ovnis por el mundo, pues se equivocó. No promovemos la búsqueda de ovnis. No promovemos los avistamientos. Ese mensaje es el que usted debe prestarle atención, pues no es muy fácil de comprender quién crea la vida en la tierra. ¿O quiénes? ¿Quiénes? Los Elohim. El tema de vivir en armonía los motiva constantemente a agruparse para fortalecer sus mentes mediante la meditación. Vamos a meditar. La meditación es el ejercicio o ejercitar los sentidos. Vamos a meditar ahora y nos vamos a poner en armonía con el infinito. Nosotros en las reuniones siempre lo hacemos una vez a la semana. Vamos a empezar la meditación. Pónganse lo más relajados posible. Unas palmas mirando hacia el cielo. Y vamos a empezar a respirar. Respiren profundamente. Empiecen a respirar. Tienen una vida completamente normal, aunque tienen sus restricciones. No comemos, por ejemplo, neurotoxinas como el monoglutamato de sodio. No comemos cosas que tengan preservantes, aditivos. Nuestros pensamientos van a ser más hermosos, mucho mejores, mientras mejor sea nuestra nutrición. Lucecita es una de las últimas integrantes. Dentro de poco ya será una raeliana, pues ha pasado por un proceso de información y solo falta su bautizo. Lucecita, tú todavía eres nueva, recién acabas de entrar. Sí. ¿Cómo es la experiencia con ellos? Es muy bonita. ¿En casa? ¿Cómo han tratado esta decisión tuya? Bueno, respetan mi decisión. ¿Cómo va a ser ese proceso de bautizo? Bueno, estamos, nos juntamos, nos juntamos todos generalmente. Utilizo agua y hago contacto con ella. Es algo muy privado, es algo que normalmente no se graba. No, no se graba. No hay una videograbadora ahí. No, no se graba, no se graba. Pero es un contacto y le informo, digamos, que es parte de nosotros. ¿Cómo es la experiencia con ellos? Así como uno puede nacer heterosexual. Todos los seres humanos tenemos la libertad de elegir nuestra sexualidad de acuerdo a nuestros gustos. Si tú tienes tu pareja y en la pareja deciden vivir una vida sexual libre, pueden hacerlo. Antes probablemente fueron católicos, pero discrepancias con algunas rutinas de la iglesia y la búsqueda de respuestas que los satisfagan los llevaron a la palabra de Rael. Yo decía, ¿por qué le tengo que contar a un cura que me he masturbado, por ejemplo, si es algo que es completamente normal? Yo no sentía que había nada malo en tocarme y generar placer en mí. Entonces, empecé a decir, yo no le tengo que contar a un extraño mis intimidades que son totalmente normales. Y ese día decidí nunca más confesarme. Después yo decía, si Dios existe, ¿quién creó a Dios? No encontraba las respuestas y simplemente dejé asistir a la iglesia. Ellos aseguran que un tiempo un grupo de Elohim vivieron en la tierra y que incluso llegaron a tener descendencia. Un grupo de Elohim tenían sus laboratorios acá, lo que es Israel. En la antigua Israel era el paraíso terrenal, donde estaban las bellas creaciones y hacían los trabajos de ingeniería genética. Sí, la Biblia misma menciona eso, que los hijos de Elohim encontraron bellas a las mujeres, en la cual se juntaron y procrearon, y fueron los antiguos seres de la antigüedad, como Sansón, por ejemplo. También consideran que la vida tiene una continuación, pero que está a través de la clonación. Y ojo, no todos serán clonados, solo los elegidos y aquellos que le hagan bien a la humanidad. Todos los profetas en la actualidad están vivos en el planeta de los eternos. Cuando Israel estuvo en su planeta, se encontró con su hermano Jesús, estuvo con Mahoma, Buda. Y son seres humanos y están felices de la misión que está teniendo también Israel, ¿no? Y esperan regresar muy pronto. Tienen una manera muy particular de saludarse. Ellos continúan pensando que solo es una muestra de afecto para un hermano en la tierra. Sale como algo natural. Vengo, te abrazo y es sentir el amor de la otra persona, darle amor a la otra persona. Porque eso es lo que necesita, creo, nuestra sociedad, el amor, ¿no? La Biblia, no la niegan. Todo lo contrario, la consideran un libro sagrado, pero que el tiempo ha variado su traducción. ¿Respetas la Biblia? Sí, claro que sí, es un libro sagrado de la antigüedad, en la cual los Elohim citan muchas partes importantes, ¿no? Bueno, a lo largo del tiempo es cierto que la Biblia ha sido erróneamente distorsionada por el tiempo. Ellos esperan que los Elohim, o sea, nuestros creadores en la tierra, vengan pronto. Pero ellos aún están esperando que nos organicemos y les construyamos una embajada donde puedan tener contacto con nosotros. Pues ya estamos en, como dice la Biblia, ¿no? En los tiempos finales. Y por eso es que Israel está aquí, está desde el año 73 y Abel le dijo a Israel que él era el último mensajero. Nosotros, como movimiento israeliano, estamos haciendo de función para que haya suficiente cantidad de gente para darle la bienvenida a estos Elohim, a una embajada que ya construiríamos, para poder tener comunicación con ese otro mundo. Si usted piensa en historia, los Elohim también están en ella. Es muy difícil que en esa época seres primitivos construyan una mega estructura, ¿no? Y no solo en Machu Picchu, sino también en los aztecas, en los egipcios. Su preocupación básicamente es por el mundo actual, un mundo de maldad, daño, bombas nucleares, guerras, y que según ellos no es lo que nuestros creadores buscan para nosotros. Si les interesó parte de sus pensamientos, búsquenlos. Tal vez encuentren respuestas a sus grandes interrogantes.